hola cómo están espero que todos se encuentren bien mi nombre es Luis Fernando Picón yo soy el padre y representante de Isabel Sofía Picón muchos la conocen como la niña de los dedos de oro bueno el vídeo que vamos a hacer hoy no es para hablarles del acordeón de Isabel Sofía o para ver a Sophie tocando su acordeón es algo comentarles algo que nos pasó esta mañana como eventualmente lo hago todos los días temprano me levanto a revisar el Face de Isabel Sofía y nos dimos cuenta que no me dio acceso o sea me robaron la cuenta me hackearon la cuenta de Isabel Sofía Picón Mora esa es la cuenta que ustedes siempre han seguido incluso muchísimos seguidores ha tenido Isabel Sofía gracias a Dios gracias a ustedes por todo ese apoyo que le brindan y ahora pues lastimosamente les quiero pedir el gran favor que dejen de seguir esa cuenta que ya no 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 pues no miren más no republiquen más los vídeos de de esa cuenta como la pueden ver lo que entran a la cuenta de Isabel Sofía Picón Mora la que tenía son puros vídeos que no tienen nada que ver con la música no tienen nada que ver con el acordeón no tienen nada que ver con lo que Sofía se le apasiona y les quiere compartir a ustedes entonces pues pedirle el favor ese gran favor encarecidamente que pues denuncien denuncien esa página no tiene nada que ver con Isabel Sofía como se nos venía diciendo y y espero también pues que la sigan apoyando en su nueva página ahora va a ser Isabel Sofía Picón Mora oficial Isabel Sofía Picón Mora oficial así que pues espero todo el apoyo de ustedes en otro videito pues también estaré comentándoles qué fue lo que pasó o Isabel Sofía también estará comentándoles pero bueno ya ya también hay que darle paso a los vídeos con su acordeón que desde esta misma noche si Dios lo permite vamos a colocarlo en su nueva cuenta de Facebook para que ustedes sigan disfrutando de del talento de Sofi y Sofi siga disfrutando de todos sus comentarios de todas cuando comparten sus vídeos que no solamente a nivel nacional sino ya también a nivel mundial se está viendo el gran apoyo que le tienen el aprecio que le tienen a Isabel Sofía y que ella pues les transmite día a día con su acordeón hola a todos les quiero agradecer por su apoyo porque siempre han estado ahí comentando mis vídeos y apoyándome y pues quiero decirles que sigan apoyándome y que ahora sigan mi nueva cuenta que es Isabel Sofía Picón Mora oficial y pues espero que sigan ahí para mí sigan pues sí como lo dije apoyándome y pues no se les olvide que los quiero mucho y que voy a seguir compartiendo con ustedes mi música